El oficialismo y sus aliados en las Asambleas Legislativas de El Salvador aprobaron la noche del miércoles la prórroga número 19 de un régimen de excepción para combatir a las pandillas y que suspende garantías constitucionales. Con los votos de 67 diputados de los 84 que forman el Congreso, la mayoría del partido Nuevas Ideas se amplió por un término más de 30 días y la medida cumplirá 20 meses de vigencia. Dicho régimen fue aprobado tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas a finales de marzo del 2022 y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. La medida fue aprobada nuevamente con dispensa de trámite, por lo que no fue conocida por una comisión ni fue sometida a un debate legislativo. Desde marzo del 2022, el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días. De acuerdo con cifras oficiales, son más de 72.000 detenciones realizadas bajo el régimen de excepción, mientras que organizaciones humanitarias dan cuenta de más de 5.000 víctimas directas de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias. Para Noticias 12, Luisa Centeno.